Bienvenidos a una emisión más de Moniangelitos. Muchísimas gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por compartir. Gracias, gracias infinitas. Y bueno, prepárese por favor con toda la familia. Preparen la botana, las palomitas, el té, el café, el agua, la cobijita, porque esto se va a poner muy bueno. Tenemos un temazo, así que no se mueva de ahí y vamos a ver. Muy bien, pues hoy tenemos un tema muy interesante de cuál es tu karma según tu mes de nacimiento, según la numerología personal. Acuérdense que la numerología es súper amplia y para saber bien bien todos tus aspectos hay que tomar en cuenta el día de nacimiento, el mes, la fecha, o sea, la fecha completa, el año, la hora, todo. Pero hoy vamos a dar una probadita por tu mes, saber qué karma vienes a trabajar. Y acuérdense que el karma no es un castigo, no es una sanción ya para que ibas con eso toda tu vida y ya de ahí no te muevas, no. Más bien, lo que hablamos aquí es lo que te trajiste de otra vida que vienes a recursar aquí. Ahora sí que la materia que no pasaste en la vida pasada y lo vienes a presentar en esta, el examen extraordinario, lo que traes pendientito, y que a lo mejor va a ser tu mejor reto o tu mayor oportunidad. Dependiendo cómo lo veamos, siempre enfocándonos en algo súper positivo. Entonces, ¿de qué nos va a servir este video o cuál es la idea? Decir, ah, ok, con razón me cuesta un poquito más esto, con razón no ha sido tan fácil otro, pero ya sé que lo vengo a trabajar, que vengo, que nada más tengo que estar abierto o abierta a aprender y listo, ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa cuando yo ese karma lo paso, aprendo? Pues paso al Dharma y entonces en lugar de que ahora sea un examen, se convierte en un Dharma, que son los regalos que me trae, los privilegios que me trae este aprendizaje, ¿ok? Así que es de mucha utilidad saber para ver qué nos falta aprender. Si ya lo realizamos, pues mantenernos en el Dharma y si no, pues de una vez hacer el brinco, ¿ok? Hacer esa conciencia. Así que están listos, vámonos mes con mes. Empezamos con todas las personas que nacieron en enero, que traen el karma número uno. Bueno, las personas que vienen con el karma número uno, vienen a trabajar la identidad. No tienen muy seguro qué son, qué quieren hacer con sus vidas, para qué son buenos, qué les motiva. Les cuesta muchísimo trabajo tomar la iniciativa. Vienen a aprender a estar solos y a ser más autosuficientes. Entonces, ojo, esto no quiere decir que, ah, ya nunca van a tener pareja, nunca, siempre van a estar solos, nunca van a tener familia. No, no, no. Solos es no soledad, ¿ok? O sea, van a aprender a estar consigo mismos, a disfrutarse de estar consigo mismos, a escucharse, a aprender a conocerse, identificarse, para que entonces puedan tener relaciones muy bonitas con todo su entorno, sus familias, sus parejas y demás, ¿ok? Ojo, entonces, como que no saben si se parecen más a la mamá que al papá, no saben si les gusta más el ejercicio que leer, si les gusta más. O sea, como que vienen a aprender a identificarse, a conocerse, a hacer introspección, ¿ok? Bueno, vámonos ahora con los que nacieron en febrero, que traen el karma número dos. Las personas que vienen a trabajar el karma número dos, vienen a trabajar la estabilidad de pareja. Les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Les cuesta trabajo como compartir, como ser más empáticos. Entonces, pues esa es su prueba más grande y su oportunidad más grande. Vienen a ser equipo con los demás. Aprender a dar y recibir. Aprender a saber que de todos pueden aprender y que también pueden aportar mucho a los demás. Vámonos ahora con las personas que nacióen en marzo, que traen el karma número tres. Las personas que tienen el karma número tres, les cuesta mucho hablar enfrente de los demás, son un poquito más introvertidos, son un poquito más tímidos, no les gusta ser el centro de atención. Les cuesta mucho comunicar sus emociones. Vienen a aprender a relacionarse con los demás. Vienen a aprender a ser escuchados y también saber escuchar. Y vámonos ahora con las personas que nacieron en abril, que traen el karma número cuatro. Las personas con el karma número cuatro, les cuesta mucho trabajo estructurarse, poner orden, tener prioridades, organizarse bien, tener horarios, ser constantes, ser más planeadores. Y vienen mucho a aprender a eso, justo a estructurarse, a organizarse mejor, a no querer hacer todo en un día. A saber que de todo lo que tienen que hacer, qué es lo más importante, qué es lo que es más prioridad, qué es lo que tiene que estar ya hoy. Entonces ese es su reto y su mayor oportunidad. Vámonos ahora con las personas que nacen en mayo, que traen el karma número cinco. Las personas con el karma número cinco pueden ir oscilando de una emoción a otra, son muy cambiantes. Un día están de muy buen humor, otro día están de muy mal humor, pueden saltar de la euforia al enojo, del enojo, a la felicidad, de la felicidad, a la tristeza. Un día les gusta mucho bailar, otro día ya no les gusta bailar, mejor les gusta el fútbol y así. Entonces vienen a equilibrarse, vienen a aprender a liberar emociones, a trabajar con sus emociones, a controlar también lo que sienten. Que no podemos controlar las emociones como tal, pero sí podemos controlar cómo nos afectan nuestras emociones, para que siempre afecten de forma positiva. Y lo más importante, vienen a aprender a no ser afectados por las opiniones de los demás. Vámonos con las personas que nacen en el mes número seis, que es el mes de junio. Por lo tanto, traen el karma número seis. Vienen a trabajar mucho en confiar en sí mismos, les cuesta mucho trabajo. Son personas que dan y dan y dan y dan y no se cansan de dar. Y por lo tanto, pues tienen que aprender a poner límites y que también se vale alzar la mano y dejarse ser ayudados y también permitir recibir, sin sentir culpa por recibir. Vienen a trabajar mucho en la fe y la confianza en sí mismos. Vamos ahora con las personas que nacen en julio, que traen el mes número siete, el karma siete. Su coco es la escuela. Estudiar, permanecer en la escuela, terminar hasta la universidad, les cuesta mucho, porque les cuesta mucho enfocarse, concentrarse, se aburren muy fácilmente. Entonces su misión es encontrar la motivación en el estudio como una meta para que puedan enfocarse, puedan motivarse y poder terminar estudios, terminar una carrera, terminar un curso y ver la utilidad. Porque son personas muy inteligentes y a veces se aburren muy rápido, como que hay cosas que ya saben, como que ya traen mucho conocimiento de estas vidas, de otras vidas. Entonces en esta vienen como a recordarlo, pero a lo mejor si los maestros no son muy audaces se pueden aburrir mucho. Entonces por eso les recomiendan trabajar mucho en el enfoque, en la meditación, yoga, mindfulness, recurrir a artes marciales y demás que los ayuden a concentrarse y lograr estar en el aquí y en el ahora. Vámonos con las personas que nacen en agosto, que nacen en el karma número 8, que sabemos que el número 8 es el número de la abundancia. Les cuesta mucho trabajo que son capaces de generar mucha abundancia por sí mismos, creen que tienen que venir de algo más, que tienen que ver con la suerte, entonces les cuesta mucho trabajo saber que pueden atraer toda la abundancia que quieran. Entonces vienen a trabajar mucho en el sanar el niño interior y sanar el merecimiento. Vámonos con las personas que nacen en septiembre, que traen el karma número 9. Les cuesta mucho trabajo cerrar ciclos, dejar el pasado atrás, mucho, mucho, terminar algo que ya no les es útil, dar por terminado algo que ya no es bueno para ellos. Se quedan muchas veces atoraditos en el pasado, vienen a distinguir qué es sano para ellos y qué es tóxico. Y vienen a aprender entonces a liberar todo lo que sea tóxico que no es bueno para ellos y a quedarse y elegir siempre lo que es más sano para ellos. Vienen a trabajar mucho en aquellos pensamientos limitantes que no los dejan avanzar. Vamos ahora con las personas que nacen en octubre, que traen el karma número 10. Que el número 10, este karma pues trae la composición del 1 y el 0. Donde el 0 es el número maestro, es el número de Dios. Simboliza el Dios, el todo o la nada. Entonces, aunque tiene el karma 1, el 0 lo viene a impulsar mucho. Viene a encontrar su identidad propia, viene a descubrir su misión, viene a descubrir todas sus habilidades y a desarrollarlas al máximo. Muchas veces tienen que pasar por experiencias muy fuertes para encontrarse a sí mismos, para conocerse a sí mismos, para valorarse a sí mismos. Vienen a trabajar mucho la independencia emocional y la independencia económica. Es un reto bien grande que cuando lo logran, vienen a triunfar mucho y vienen a ayudar a otros también a lograrlo. Vienen a motivar mucho a otros también, una vez que logran combatir o superar este karma. Normalmente este karma se les presenta en la primera etapa de sus vidas, ¿no? Y entonces ahí es cuando se empieza a desarrollar y empieza todo este proceso de aprendizaje y de crecimiento. Llegan a ser personas muy exitosas una vez que pasan o superan este karma. Vamos ahora con las personas que nacen en noviembre, que traen el karma número 11. Son los que vienen a romper los patrones familiares, las herencias kármicas, vienen a romper con estos contratos de lealtad. Entonces muchas veces son las ovejitas negras de la familia, pero le vienen a hacer un gran favor a las siguientes generaciones. Vienen a romper con patrones destructivos, comportamientos compulsivos, relaciones tóxicas. Todo aquello que se iba repitiendo y que ya no es bueno, ellos vienen a cortarlo. Vienen a trabajar mucho cosas que venían arrastrando en otras vidas consigo mismos y con su familia. Normalmente son personas que nacen en familias bien, bien tóxicas o muy disfuncionales. Y que justo vienen a poner orden, arreglar y sanar. Vienen a reparar para que se deje de repetir. Son personas que vienen a poner sus propias reglas. Ellos tienen sus propias reglas, sus propios límites. No les importa lo que opinen los demás. Para nada les afecta. Ellos son tal cual como son. Son muy auténticos y no tratan de aparentar absolutamente nada ni darle gusto a nadie. Vienen a cambiar, sanar y mejorar la estructura familiar. Y vamos ahora con las personas que nacen en diciembre, que traen el karma número 12. Es un número compuesto también. Entonces trae el 1 y el 2. Vienen a trabajar las relaciones sentimentales. Normalmente vienen a anteponer a la pareja o a la mamá antes que a ellos mismos. Entonces vienen a aprender que nada es primero que ellos mismos. Que ellos son lo más importante. A darse ese lugar. A aprender que si ellos están bien, si ellos se atienden a sí mismos, si se sanan a sí mismos, si se aman a sí mismos, van a poder dar y recibir más amor, más paz, más armonía, más abundancia, más todo. Pero empezando desde ellos mismos. Vienen a trabajar mucho en su individualidad. Vienen a trabajar el amor propio. Así que, bueno, pues ahí están todos los meses. Espero que les haya servido. Coméntenos qué les pareció, si sí les resonó o no, si les gustaría saber más de este tema o de qué otro tema les gustaría que les hiciéramos videos. Y bueno, tomen nota. Vamos a trabajar mucho. Acuérdense que siempre hay que estar abiertos a aprender para tener muy buenos privilegios en esta vida. Recuerden que nunca estamos solitos, que siempre estamos acompañados de muchos angelitos que nos guían, nos aman, nos apapachen. Y lo más importante, que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chus, niño. Ey, 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 es que tú. Ejese de patir, ejese de chupar.